Hola mis queridísimos suscriptores, mis seguidores, vamos a ver qué dado, qué signo le toca esta semana que los dados manejen la suerte El signo de cáncer, mi queridísimo cáncer te ha tocado a ti esta semana Muy bien mi queridísimo cáncer, esta lectura es para ti, esta lectura especial, no sé si se aprecia ahí Muy bien, esta lectura es para ver qué energía se va a mover para ti durante estos meses, durante este año La casa que nos ha salido es la casa número 12 y la casa número 12 es, no sé si se ve ahí, ahí está Es la de yo creo de creer, es la de los retiros, la de la espiritualidad, también puede ser la casa de los enemigos ocultos Pero es normalmente la casa de las creencias, de la iluminación, es la casa que maneja la energía de Piscis Y el planeta que nos ha salido es Mercurio, fíjate que ahora mismo Mercurio está retrogradando hasta el día 18 Y el planeta Mercurio rige a dos signos, rige al signo de Géminis que es un signo de aire y al signo de Virgo que es un signo de tierra Mercurio es la mente, la inteligencia, la organización de ideas y la comunicación Así que vamos a ver qué es lo que se te presenta para ti durante estos meses o este año mi queridísimo cáncer Bueno, en primer lugar quiero darte la bienvenida a mi canal y bienvenido a esta lectura especial para ti cáncer Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de cáncer Que cada día hacéis que todo esto sea posible con vuestros likes, vuestras suscripciones y vuestros comentarios Si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas Ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz Así que mi queridísimo cáncer, millones de gracias de corazón Dicho esto, que es lo más importante para mi, hoy quiero compartir contigo esta lectura especial con los dados astrológicos Si, es cierto que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los signos de cáncer Pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso Que tus guías, tus ángeles, el universo quiere mostrarte Lo que no resuene contigo, mándalo al universo para que vuelva a ti en el momento en que lo necesites Esta lectura es para cáncer de sol, luna, ascendente y Venus Por eso es muy importante mi queridísimo cáncer que chequees también tu ascendente Así complementarás, completarás, perdón, tu lectura Mi queridísimo cáncer Muy bien, una cartita para cáncer por favor Ahí está Fíjate, la reina de oros, mi queridísimo cáncer Fíjate, se nos queda la reina de oros o de pentáculos, mi queridísimo cáncer Esta reina nos recuerda a la emperatriz y maneja la energía de Libra y de Tauro Esta carta nos viene a decir pues que vas a disfrutar de lo material durante este año Que vas a tener quizás el cuidado de esa persona que te va a llevar Porque también son personas mayores Y nos viene a indicar pues eso mismo Que vas a disfrutar durante este año de lo material Quizás vas a tener mucho dinero O quizás te van a entrar entradas de dinero Pero que para eso tienes que conectar con la naturaleza También nos puede indicar una persona que va a aparecer en tu vida Y que esa persona te va a ayudar a lograr tus metas Mi queridísimo cáncer Esta es tu energía ¿Vale? Y en la base, fíjate, se nos queda la sota de oros Mucha energía de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio Fíjate que Mercurio es de Virgo también O sea, y ahora está Mercurio retrogradando Y la sota maneja la energía de Acuario Mi queridísimo cáncer La sota nos trae un mensaje de prosperidad para ti Nos trae que, nos puede decir que aproveches esa oportunidad Mi queridísimo cáncer que te va a brindar Durante este año se te va a brindar esa oportunidad Esa propuesta financiera ¿Vale? Yo creo que nos viene a decir eso Y que durante este año vas a tener seguridad Seguridad financiera O sea, no te va a faltar el dinero durante este año Mi queridísimo cáncer Alguien te va a proponer algo La reina de oros Pero la persona joven Porque también nos puede indicar a una persona joven Fíjate que se están mirando los dos Pues como que nos puede decir Que esa persona joven te va a proponer eso Te va a proponer algo que te va a llevar a la prosperidad Y esa persona mayor o quizás tú Pues que tomes las decisiones adecuadas Para llegar a esa prosperidad Y salir a flote con lo que te propongas Mi queridísimo cáncer Muy bien, ahora vamos a ver Qué energía se mueve en la casa 12 Que es la casa de la iluminación De los retiros espirituales De llegar al corazón Fíjate que nos sale otra sota La sota de copas Mi queridísimo cáncer para ti Fíjate, otra sota Y es la sota de copas O sea, otra persona joven en tu vida Una persona amorosa La sota de copas Maneja la energía de pistis Fíjate que la casa 12 Es la energía de pistis Y nos viene a decir Pues que vas a tener durante este año Durante esta situación Durante estos meses Pues quizás relaciones frescas Dinámicas Juveniles También nos puede indicar Que alguien se te va a declarar También nos puede decir Que tu intuición Porque es la casa 12 Tu intuición va a ser iluminada Y que vas a llevar A tomar todas esas decisiones Positivas Para ti La espiritualidad La intuición O sea, la vas a tener Durante este año Pues como más magnificada Mi queridísimo cáncer Porque fíjate Que nos sale con la casa 12 La energía de pistis Y en la base Mira, se nos queda El 7 de oros O de pentáculos Mi queridísimo cáncer Cáncer Esta carta maneja La energía de Sagitario Y de Géminis Y nos puede estar diciendo Pues que mira Vas a recibir esa recompensa Vas a recoger esos frutos Como que Aunque te cueste un poco Aunque te haya costado Bastante llegar Hasta donde has llegado Ahora Donde tienes pensado llegar Al final Esos frutos Los vas a recoger Hay mucha energía de tierra O sea Vas a estar Con el dinero Pues como Como vas a tener Mucha Fluidez económica Mi queridísimo cáncer Vamos a ver Fíjate Mercurio Que es lo que nos quiere decir Para ti Nos sale La carta Fíjate Que es el arcano Número 7 Es tu carta Mi queridísimo cáncer Es la carta del carro La que maneja Tu energía Tu energía Y fíjate Que esta carta Nos está diciendo Pues que Lo que es mercurio El beneficioso Que es el benefactor menor Que es la inteligencia El conocimiento La organización La organización De ideas Y la comunicación Pues que todo eso Vas a llegar A cumplirlo Vas a tomar esa confianza Vas a avanzar Y esa victoria La vas a lograr Mi queridísimo cáncer ¿Vale? Pero que tienes que Eso Creértelo También nos puede indicar Porque mercurio También son viajes cortos Pues que hagas algún viaje Corto Algún sitio Donde esa intuición Y donde todo Ese nuevo mundo De la casa 12 Esa espiritualidad Se acabe de abrir Para ti Mi queridísimo cáncer Porque Es la carta del carro Y son deseos Es una carta De confianza De avanzar De victoria Y fíjate Que nos sale Otro arcano mayor Que es la carta De la fuerza Es el valor Esta carta maneja La energía de Leo Y esta carta Nos viene a decir Pues que vas a afrontar Esas situaciones Con entereza Que vas a sacar El valor Y esa fuerza Para crecer Como esta florecita Entre las rocas Que vas a hacer Ese esfuerzo Que lo vas a hacer Con fortaleza Y que vas a afrontar Todas esas situaciones Que te vengan Con muchísima resistencia Que tienes La fuerza suficiente Para llevar a cabo Todo lo que te propongas Este año Mi queridísimo cáncer Vamos a ver Que consejo Nos dan Para ti Para tu energía El universo Tus guías Tus maestros Muy bien Una carta Para cáncer Por favor Ahí está Fíjate Lo que se nos queda En la mesa La malaquita Mi queridísimo cáncer O sea Vas a tener La energía La fluidez Del dinero La fluidez De la prosperidad Este año Te va a llegar dinero Por todas partes Porque te dicen Prosperidad Se ha producido Un cambio positivo En tu flujo De apoyo divino Mira lo que te están diciendo Que vas a encontrar Esa prosperidad O sea Te va a llegar Mi queridísimo cáncer Quizá Esa propuesta Que nos trae La sota de oros Que te va a ayudar Una persona O tú misma A canalizar Toda esa energía De abundancia Que también La sota de copas La energía De pistis Te va a traer Esa iluminación Para llevar Todo eso a cabo Y la energía Del carro La mente La inteligencia La energía De mercurio ¿Vale? Ese mercurio Que trae Esa inteligencia Concreta Pero práctica Esa también Mente abstracta Y inconcreta O sea Como que se van a unir Las dos Para poder sacar Esa fuerza Y recoger Esos frutos Más para adelante Mi queridísimo cáncer Porque fíjate Lo que se nos queda En la base El agua marina Y te dice En propósito vital Divino Confía en las señales Y en tu propia guía Interior Que te llevarán A un estado De satisfacción Fíjate Junto con la casa Número 12 Lo que te están diciendo Mi queridísimo cáncer O sea Esa iluminación Va a llegar a ti Esa prosperidad Va a llegar a ti No sé cómo vas a hacer Dinero exactamente Pero de la forma En que lo hagas Va a ser súper beneficioso Para ti Va a ser súper bueno Porque no te va a faltar Porque esa economía Si has estado Pasándola Pasándolo mal Durante estos últimos meses Durante este último año Eso se acaba Mi queridísimo cáncer Vamos a ver Vamos a ver Qué energía Se mueve Para ti O qué nos quieren A aconsejar Para ti Para tu casa 12 Para la sota De copas Una cartita Para cáncer Por favor Ahí está Se dio la vuelta Fíjate La carta Que se nos queda En la mesa Mi queridísimo cáncer La transformación Y vemos ahí A un ave fénix Como sale volando Y te dice Emerge una nueva forma De vida Esa nueva forma De vida Eso que se te va A dar a cabo Esa prosperidad Económica Que vas a tener Durante este año Mi queridísimo cáncer Nos sale Con la sota De copas O sea Ese ser soñador Ese amor Esa transformación Esa iluminación Que te va a traer La casa número 12 Mira que sincronicidad Vale Va a llegar Esa intuición Para poder llevar a cabo Todo eso que te propongas Y todo eso Te llene De bendiciones materiales Mi queridísimo cáncer Porque fíjate Que en la base Se nos queda Permanecer concentrado Y vemos ahí A un astrólogo O a un mago Como mira las estrellas A través de un telescopio O no sé cómo se llama eso Y te dice Mantén el rumbo No pierdas el rumbo No pierdas ese sentido Mi queridísimo cáncer Ese sentido Al cual Estás dando vida Esa cosa Que tienes en mente Y le vas a dar Le vas a dar vida Pero llegando Con esa intuición Esa iluminación Y te va a llevar A un nivel Pues económico Más elevado Mi queridísimo cáncer Vamos a ver Con mercurio Con la carta del carro Que consejo Nos dan las hadas Para ti Una cartita Para cáncer Por favor Si esta lectura Está resonando contigo Mi queridísimo cáncer Te agradecería Que te suscribieras Y que le dieras A un like Ya que así Me haces muy feliz Y me ayudas A seguir subiendo Todos estos vídeos Muy bien Ahí está Fíjate Que lo que nos queda En la mesa Vacaciones Y te dicen Vacaciones Que son Viajes cortos Mercurio Son viajes cortos Vale Viajes Pues viajes De un fin de semana De una semana No son viajes largos Son viajes cortos Y te están diciendo Vacaciones Y fíjate Vemos ahí a helada Con sus alas Súper feliz Y te dice Podrás hallar la respuesta Que buscas En unas vacaciones En un retiro O en una escapada O sea Fíjate Que sincronicidad De cartas Mi queridísimo cáncer O sea La casa 12 Son retiros Para llegar a la iluminación Sabes O sea Te están diciendo Que te vayas de vacaciones A ese retiro Espiritual Que va a llenarte De esa Intuición Que necesitas De esa espiritualidad Te va a motivar Para que todo Esa abundancia Y ese valor Esa fuerza Poder recogerla En otro Pues De aquí Pues seis meses De aquí un año No sé Algo así Pero que no Pierdas ese rumbo Mi queridísimo cáncer Porque es necesario Para ti Porque fíjate Que las hadas Nos lo vuelven A decir Nos lo vuelven A indicar Y fíjate Como Como reinace También Desde los delfines El ave fénix Con el Con el Arcoiris Que te está dando Y te dicen Poco a poco Deja de esforzarte Tanto Por controlarlo Todo Y se te abrirán Todas las puertas Fíjate Mi queridísimo cáncer O sea Están las cartas Súper sincronizadas Tienes que ir Poco a poco Es cierto Te lo han dicho Que vayas Despacio Pero seguro Te están indicando Te están indicando Pues eso Con la sota de oros Que te trae Un mensaje De prosperidad Un mensaje De financiero Con esa reina De oros Que eres tú O quizás Esa persona mayor Que viene A tu vida Y que te va a nutrir De esa sabiduría Que te hace falta Para llevar A esa prosperidad Ese cambio positivo En tu flujo Y con tu apoyo divino Esa sabiduría interna Esa intuición Que nos trae La sota de copas ¿No? Ese ser soñador Sensible Con alegría Que te da La transformación Y que emerge Una nueva forma de vida Para así Agarrar Las riendas De tu vida Avanzar Triunfar Con esa fuerza En esas vacaciones En ese retiro De la casa 12 En esas vacaciones Que te dice Mercurio Esas mini vacaciones En ese retiro En esa escapada espiritual Para que poco a poco Vayas logrando Ese propósito divino Que tanto necesitas Sin perder el rumbo Para volver a coger Todos O mejor dicho Agarrar los frutos En otro momento Vamos a ver Que nos quieren aconsejar Para ti Mi queridísimo cáncer Los ángeles Los arcángeles Una cartita Para cáncer Por favor Ahí está Fíjate La carta Que nos ha salido En la mesa El arcángel Azrael Y te dice Consuelo Pero fíjate Como te lleva La corona De laureles Y te dice Estar contigo Estaré contigo Cuando me necesites Para ayudar A tu corazón A curarse Fíjate Fíjate Mi queridísimo cáncer Que te lo están diciendo Con la transformación Vas a tener Ese apoyo divino Del arcángel Azrael Que va a estar contigo Para poder llegar A curar ese corazón Y abrirte al mundo A ese mundo próspero A esa intuición A esa energía A esa grandeza A ese valor Que tú tienes Mi queridísimo cáncer Y en la base Fíjate Se nos queda Madre mía Que sincronización De cartas Por favor Suscríbete Mi queridísimo cáncer Porque esto es Muy 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 bonito Se nos queda El arcángel Zazquiel Y te dice Compasión Fíjate Que te está entregando Toda la luz Y te dice Presta atención A tu corazón En este caso Así como En relación Con todos Los que se vean Afectados Incluido Tú mismo Fíjate Lo que te están diciendo Lo que te dice El arcángel Zazquiel ¿No? Pues como que Siente tu corazón Ábrete A ese corazón Abre ese corazón Ábrete A esos sentimientos Vete A ese viaje A esas vacaciones Espirituales Que te lo están diciendo Las hadas Para así poder encontrar El verdadero La verdadera Iluminación De la casa 12 La verdadera Porque también son Retiros espirituales La verdadera Iluminación Para que todo esto Que está en la mesa Se lleve a cabo Sinceramente Mi queridísimo cáncer Esa transformación Esa transformación Te va a llevar A vivir fluidamente A vivir bien Con bienestar económico Y sobre todo Con todo ese apoyo espiritual Que te brindan Tus ángeles Tus guías Tus maestros Y los arcángeles Pero no pierdas el rumbo Mi queridísimo cáncer Así que millones de gracias Por acompañarme Un vídeo más Por escuchar Lo que las cartas Querían decirte Te agradecería Que te suscribieras Que le dieras A un like Que es muy importante Para mí Y que me dejaras En comentarios Si ha resonado contigo Y si quieres Más lecturas Como esta Lo que no haya resonado Contigo Deja que el universo Se lo lleve Para que vuelva a ti En otro momento Así que mi queridísimo cáncer Te envío Muchísima luz Para que Todas estas cartas Que se nos han presentado En la mesa Todo esto Se lleve a cabo Nos vemos Muy pronto Mi queridísimo cáncer Gracias Gracias Gracias